Hola, mi padre, la Universidad Flores, yo no tengo cuenta antes de la mañana. de resolución, anexo a presente en control, en copia protocolo, y en la constancia de la asignación de 10 psicólogos locales... Sabemos que en este primer periodo ordinario la tarea será reivindicar las causas sociales, las causas que le duelen a las familias poblanas. La lucha que haremos en los próximos días, semanas y meses, será una lucha por el respeto a las instituciones de nuestro Estado. Pero que nadie se equivoque, pues será una lucha de conciencias, de ideas, de conexiones y de trabajo. Pues como bien señala nuestro hijo poblano, hoy el poblano ha olvidado el sangriento fusil. Esta lucha buscará reivindicar la autonomía y fortalecimiento de cada uno de los 217 municipios. Sabemos que cada uno de ustedes asumirá cada mitad su responsabilidad para ser lo propio, porque los nuevos tiempos de la historia merecen nuevas formas de ser política. Porque los nuevos tiempos de la historia merecen políticos distintos, dispuestos a escuchar para saber gobernar y así servir mejor a gobernar. He aquí el reto compartido que hoy inicia, también un 15 de septiembre, pero del 2018, con una nueva etapa en la vida pública de nuestro Estado. Y hoy, honrando la memoria de quienes nos dieron pan de libertad, estamos dispuestos, dispuestos, dispuestos más que nunca, a ser reales.